En LibertadDigital.com, tiempo de deporte y sobre todo, tiempo de sucesos extraños. Estamos en el final de temporada, terminada ya la Liga BBVA, terminando la Liga adelante, esperando a saber quién es el último equipo que asciende a Primera División, a la Liga BBVA, desde luego podríamos hacer ya un compendio de sucesos extraños. Es llamativo porque Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con una política de comunicación extraña, nefasta en algunos casos, con una connivencia también llamativa con el Consejo Superior de Deportes y su presidente, Miguel Cardenal. Pero, sin duda, si algo ha hecho bien en los últimos tiempos es destapar muchos de los casos extraños o alguno de los más llamativos en los últimos tiempos. Hablo, por supuesto, de amaño de partidos. En el caso de esta temporada, por supuesto, no vamos a hablar de amaño porque, en todo caso, tendríamos que hablar con una presunción muy definida, pero en este caso sí que hablamos de sucesos extraños que probablemente llamarían incluso la atención del mismísimo Iker Jiménez. Por ejemplo, podemos ir analizando situaciones tanto en Liga BBVA como este fin de semana en Liga adelante. En el caso de la Liga BBVA, el Deportivo se salva en la última jornada con el Eibar haciendo sus deberes, independientemente de lo que vaya a pasar con el Elche. Pero hablamos de lo deportivo. El Eibar hace los deberes y el Deportivo se planta en el Camp Nou para jugar frente al FC Barcelona. Qué casualidad que está Masip en portería. Desde luego no es un suceso extraño, pero sí que es verdad que lo deportivo hace que la competición se desmorone. Porque sí, el FC Barcelona era campeón, Masip tiene derecho a jugar, pero probablemente, en primer lugar, si el Barça no hubiera sido campeón, el Deportivo no hubiera rascado puntos en el Camp Nou, una situación lógica. Pero como esa situación se había dado, no podemos decir nada. Pero segundo caso, al ser el Barça campeón, ni siquiera es Claudio Bravo, ni siquiera Ter Stegen, el que juega en portería, es Masip. Por supuesto, la situación en la portería del FC Barcelona cambia mucho. El Deportivo se aprovecha de esa circunstancia y consigue mantenerse un año más en la Liga BBVA. Por supuesto, no podemos hablar ni de amaño de partidos, ni de presunciones de nada extraño, pero desde luego sí que de alteración de la competición en ese caso. Vamos con más hechos. El Granada Club de Fútbol, mi Granada, llama mucho la atención, desde luego, las últimas cuatro jornadas. No solo por los magníficos resultados de un Granada que lo había hecho muy mal durante todo el año, sino principalmente sucesos extraños. Porque al final le pitan un penalti a favor en el Coliseo Alfonso Pérez con un jugador que depende directamente del presidente del propietario del Granada Club de Fútbol. Es una de las últimas cuatro jornadas. En la tercera jornada se auto expulsa o termina en la calle un exjugador del propio Granada Club de Fútbol. Y por supuesto hablamos no solo de la penúltima jornada en la que se encuentra con una Real Sociedad en la que no se juega absolutamente nada, que puede ser un caso similar al del FC Barcelona con el Deportivo de La Conuña, sino sobre todo una última jornada en la que con el Atlético de Madrid contra el conjunto de Diego Pablo Simeone en el nuevo Los Cármenes, al final firman un biscoto que les queda tremendamente goloso a los dos equipos, porque los dos se aprovechan de esa circunstancia, nuevamente alterando la competición. Es una cuestión, es verdad, de aprovecharse de las últimas jornadas, pero por supuesto cambia la dinámica si el calendario fuera de otra forma. Vamos con más sucesos extraños de esta última jornada. ¿Qué se jugaba el Lugo en Girona este fin de semana para tener que jugarse hasta el último minuto el conseguir el empate? Absolutamente nada. El conjunto gallego probablemente estaría recibiendo, y de forma presunta, primas para ganar. Por supuesto, mucho mejores que las primas para perder, pero es algo que se debería regularizar de una forma, de una vez por todas, a nivel fiscal. Todos los españoles nos debemos aprovechar también de ese movimiento de dinero y por supuesto que se regularice a nivel fiscal. Es algo que está intentando la propia Asociación de Jugadores, el Sindicato de Jugadores, y es algo necesario en este momento, aunque es verdad que es difícil de regular porque al final también se podría alterar la competición de otra forma. Son sucesos que se van dando de forma extraña, porque también el Sporting ha ascendido gracias, no solamente al empate en Montilivi de Girona, sino también gracias a vencer en el Benito Villamarín por 0-3. Con el Betis jugándose el ascenso, nunca se hubiera dado ese resultado en una situación lógica. Volvemos otra vez. No son cuestiones que sean punibles, pero sobre todo son situaciones que hacen que la competición se altere. Así que, de alguna forma o de otra, se deberían estudiar todos estos casos, porque al final es verdad que la necesidad impera y los equipos que tienen que ganar salen adelante de la forma que pueden, pero si sobre todo se aprovechan de alteraciones en la competición, por supuesto que la imagen de la Liga y del fútbol español se ve empañada.